esta noche será diferente será diferente bienvenidos es aquí donde comienza un viaje a través de las ondas subsónicas donde las resonancias sonoras despertarán todos tus sentidos a través de la buena música una idea formada en la mente de jesús san martín sánchez y ahora ha pasado el tiempo una realidad avanzando y fortaleciéndose como un estruendo con la fuerza de una avalancha nació y sigue creciendo para ti manipulando esta máquina musical en los controles un dj que a base de esfuerzos ha tomado un lugar un nivel respetable convirtiéndose en unas de las tornamesas nacido en el estado más prendido veracruz y y y ahora residiendo en detroit michigan queda contigo chuy sánchez dj chuy sánchez dj trayéndote los mejores ritmos del momento electrónico 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 Venta y muchos géneros más Avalanche Ahora sí, prepara tu cuerpo Para una descarga de bits El viaje comienza aquí Los motores están encendidos Tornamesas listas Ambiente 100% activado Iniciamos con la cuenta regresiva Cinco, cuatro, tres, dos, uno Avalanche Audio, video e iluminación Avalanche 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 Avalanche